Exactamente, desde hoy ya existen, ya están circulando en el país, no así en Mendoza aún, salvo que alguien lo recibe en Buenos Aires y se lo traiga a la provincia, pero acá lo vamos a abrir, lo vamos a diseccionar de qué manera son y qué es lo que tenés que mirar con mucha atención. La marca de agua, mirá, primero y principal. ¿Sí? Sí. La marca de agua que tenés que verla a trasluz, bueno, lo estábamos viendo, ¿no? Este, ya es el mismo diseño y estás viendo ahí el hilo de seguridad, que esto ya lo tienen los últimos billetes, por lo menos los de los últimos 15 años. Exactamente, Manuel Belgrano y también de María Remedios del Valle, ahí está la heroína de la guerra, de la independencia, y ahí vemos otras cositas más a tener en cuenta. Bueno, la marca de agua lo dijimos, retrato y texto con relieve perceptible al tacto. Exactamente. Atención, el sol con tinta que cambia de color al inclinar el billete, son todos estos aspectos que vas a tener que ir teniendo en cuenta. Eso está buenísimo y no lo tienen los otros. Va de verde, ahí lo estás viendo en verde, pero también lo podés ver, no, perdón, ahí lo estás viendo dorado, lo podés ver verdecito, así como un bronce. El código también con relieve, ese código que ves al costado, bueno, relieve justamente para las personas con ceguera. Exactamente. ¿Y qué más? El hilo de seguridad rojo, que lo dijiste recién, ¿no? Con la sigla del Banco Central y la complementación frente-dorso, ¿sí? Que allí lo estás viendo bien, como una lupita ahí extendida. Bueno, ¿qué más? Numeración vertical en tinta roja y horizontal en tinta negra. Atención con esto, andá sacándole foto a la pantalla, si no. Y andá viendo para tener todos los datos en cuenta para saber si son verdaderos o no. Muy bien. En nuestras redes están, las redes del 7, te metés en el Instagram del 7 y vas a ver absolutamente todo nuestro equipo de redes, está impresionante, subiendo todo esto a full, para que vos puedas ver todos los aspectos que tenés que tener en cuenta si llega este bidete. Va a ir de a poco, ¿eh? Lo va a ir lanzando y ya empezó a circular, pero de forma progresiva. Bancos y cajes. Dos meses dicen para que llegue a la provincia de Mendoza, así que seguramente entre julio y agosto, quizás un poquito antes, insistimos, si alguien lo recibe en Buenos Aires y lo trae, ya va a empezar a circular también, también entre nosotros. Ahí está, mirá cómo se ve el solcito. Ahí está. ¿Ves? Eso es lo que vos vas a también a divisar cuando lo recibas, cuando lo revises, perdón. Muy bien. La imagen latente, bueno, todos los aspectos, y está bueno tenerlo en cuenta porque, bueno, sabemos que siempre hay algunos vivos. Ah, por supuesto que lo pueden falsificar, así que estos datos, ténelos en cuenta.